1, 2, 3, 5, 6, 7, nos preparamos, 1, 2 y 3, nos abrimos, 5, las manos arriba, 6, 7, a manos abajo, 2, 3, 5, 6, 7, ahora el giro para la derecha, 1, 2, 3, 5, 6, el ronde con las manos despacias, 1, 2, 3, 5, 6, 7, de nuevo, más rápido, al principio, 1, 2, 3, 5, me preparo, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, el giro para la derecha, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 5, 6, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7,